Deja que hablen, que murmuren Y que comenten lo que quieran Solo me vale lo que dice tu amor Es lo que siento fuerte en mi corazón Quiero que hablen que no soy para ti Que se imaginen que no sientes por mi Pues solo yo siento que al hacerte el amor Te entregas tu cuerpo y todo tu corazón Que solo estemos tu y yo Es lo que importa mi amor Que nos callamos tu y yo a otro destino Y que sigamos tu y yo nuestro camino De no a que hablen Deja que hablen que no soy para ti Deja que hablen de nuestro existir Solo nosotros podemos vivir Con el maldito que digan Deja que digan lujurias de ti Deja que digan mentiras de mi En las batallas de nuestro sentir No hay nada más que decir Que solo estemos tu y yo Esto no importa mi amor Que nos vayamos tu y yo a otro destino Y que sigamos tu y yo nuestro camino Deja que hablen Deja que hable que a vos, deja que hable Que no sabemos tú y yo, es lo que importa Deja los que hablen, que digan lo que quieran Que critiquen, que murmuren y que inventen lo que sea Deja que hable que amor, deja que hable Que no sabemos tú y yo, es lo que importa Tú eres mi huracán de pasión y mi tristeza encantada Eres el amor más bonito que tengo, mi señora de madrugada Deja que hable que amor, deja que hable Pero sabemos tú y yo, es lo que importa Deja que hable, deja que hable Deja los que hablen, lo que quieran inventar Deja que hable, deja que hable Que murmuren mil mentiras, no me importa el que dirán Deja que hable, deja que hable Cuando parara la lluvia en mi corazón No hagas caso por favor, deja que hable Deja que hable, deja que hable Ay pero deja que hable, que se inventen mil mentiras Ay pero deja que hable, que se inventen mil mentiras Ay pero deja que hable, que se inventen mil mentiras Ay pero deja que hable, que se inventen mil mentiras Adiós Maximino, se acabó